Señora Dina Herrera Sepúlveda, Secretaria General de la Corporación de Educación y San Juan. Con gran alegría y participación de la comunidad, se inauguró la ampliación del Centro de Salud Familiar Juan Pablo II en San Bernardo. Autoridades comunales, representantes de la universidad, público en general y trabajadores del CEFAM presenciaron muestras artísticas de distintas personas que participan de la comunidad. Un convenio con la Universidad de Santiago permitió que se construyeran y alajaran nuevos boxes de atención. Hoy estamos inaugurando unas nuevas dependencias del CEFAM Juan Pablo II. Ya que gracias al apoyo de nuestra alcaldesa, quien generó una alianza con la Universidad USAT y el Servicio de Salud Metropolitano Sur, fue posible generar una inversión de cerca de 200 millones de pesos, los que nos permitieron poder contar con 20 boxes adicionales para nuestro centro, que tienen tecnología de punta y una infraestructura fantástica. Nosotros tenemos 28.883 usuarios inscritos dentro de nuestro centro de salud. Nuestros usuarios principalmente son adultos medios y adultos mayores, y nuestros más fieles seguidores y participantes de todas nuestras actividades son los adultos mayores. Brindar atención primaria de salud a nuestra comunidad, con calidad, equidad y oportunidad, por un equipo de salud comprometido y técnicamente competente, con la participación activa de la comunidad en un marco de dignidad y respeto mutuo, son los objetivos de este centro de salud que hoy recibe esta ampliación para la mejor atención de sus vecinos. A las familias presentes que se deberán beneficiar.